vamos a ver si está perdido antes de empezar porque porque ya tenemos saludos a dos grupos artoros con imagic y agrae con cautoria y nosotros tenemos al volver con m24 volver con m24 antes de juego con ellos no han hecho nada gran coque este no tiene ni puta idea es que pinta muy maldodo estoy embrujando tu daño sientes mi cojuro de sanación hacemos un buen equipo pronto estarás como nueva necesito que me salga quitarme lo sencillo con puro de sanación a ti pronto estarás como cubrirme ¿sientes mi cojuro? estás jugando los que te encuentras mejor no necesitas ni un respiro ¿sientes mi cojuro de sanación? me vendríamos y yo velaré por vosotros pero si estaba con el uy que asco me da gente macho estaba con el especial ya como nueva saludos entra al círculo mirad que les cuesta mirad que les cuesta el Pienso para iniciar la secuencia de autodestrucción. Vale, la habéis matado, pero tarde, tíos. Debería ser más rápido la próxima vez. Pero sería otra vez por delante. Sí, por ahí bajando el chato. Tengo un certificado de buena salud. No malgastas esta oportunidad. Te estoy dando más poder. Ahora estás a mi cuidado. Esto no acaba aquí. Ayúdate. Pronto estarás como yo. No, hija de puta. Vale, lámpara. Vamos a botar ahí un poquito. Un poquito más. Que voy para allá, que voy para allá. Ah, qué maravilla. Pero ahora perderemos los dos siguientes. Lo estoy imaginando ya. Esto es lo que ocurre siempre. Tengo un puesto. He conocido. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Para ser dos grupos Me voy a potenciar a D.Va Porque D.Va no hace mucho daño Pero si la potencia Que nada, mucho daño Ya no es lo mismo De control Daño intensificado El objetivo está atacando Con puro de sanación activo Estoy embrujando de daño Mi habilidad definitiva Se está cargando A ver, hay que ser consecuente Si se lanza por ahí Y ha tomado por el culo Paso de él Mi habilidad definitiva Se está cargando Con puro de daño activo Esto es otra cosa ¿Alguien ha invocado a una brujer? Uy Ah, me ha cazao ¿Cómo me ha cazao? Para ver si hay que hacer La verdad No te vayas por ahí Vale, ahí te pueden empujar Es que Seísmo listo No me ha causado seísmo Necesito que me sane La batalla continúa Con puro de sanación activo Mi habilidad definitiva Yo velaré por vosotros Estáis intensificada Estoy listo ¿Sientes mi confuro? Alguien ha hipogadado Que cabrona Ha ido por mi. Ha ido por mi. Ha hecho bien. Estos healers, dos healers. Falla uno y esta dos. Ahí está. Ahora vamos. Que vale. Jugada destacada. Neko Neko. Neko Neko, sí. Neko Neko. Espera, a ver, o sea, vete resistencia defensiva hasta tener procedimientos en datos y no me puntúan. Anda, hay que abrir por culo. Vaya diablo. No, la última. Vaya. Viajando a Tora. Ahora todos somos soldados A ver que mato Que hay por ahí Hay una frecotiradora ¡Francotiradora! ¡A mí! ¡Uy! Una jabota Ahora mucho mejor Oh, me ha pillado Me ha pillado Tenía ya a punto Al centollo Tenía ya a punto A morir Ataque, me gusta A ver, vengo con un equipo Y destruyo Tampoco Senda, no lo conozco Superbear, tampoco Otro lado, no lo conozco Matrix, no lo conozco Mada, no lo conozco No lo conozco Y a ver, en nuestro lado Afi, Dachar Eso no sé cómo se pronuncia Neko, Neko Buah, está Neko, Neko aquí Ivansun Y olvidado Tenemos dos tanques Nos falta healer Nos falta un healer Y esperamos Estoy deseando empezar El ataque comenzará en 30 segundos En esta época del año Las arañas salen Vale, nos pasa Ahora tenemos El verdadero ser No tiene forma Joder, macho Es la majestad armadura de mi maestro Juego para ganar El verdadero ser No tiene forma Ah, ahora es normal Cancela Esta peñera Muy chunga Bienvenidos a Dunker Town Chicos Llega la caballería ¡Suscríbete al canal! saludos 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 Vale, a ver ahora. Preparad vuestras defensas. No. No, no. Tenemos ahí al Ticnic, el ruso de antes, Gabriel. Gabriel, Dachat y Afi. Aquí tenemos Saurizo, Cissi, Lill, Juku, Mada, Sevidal. Yo creo que tenemos todo de perder. Tenemos todo de perder. Juego para ganar. Gil. Vamos a por el récord. Bueno, salga lo que quieras. Yo cuiraré de vosotros. Yo soy fatal, Gil, así que... Yo te cuido. Entonces no te mires. Los atacantes llegarán en 30 segundos. ¿Por qué siempre hay que arreglar las cosas con violencia? Conjuro de daño activo. Si todos cumplen su función, 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Detere el de la cara. ¿Sientes mi conjuro de sanación? Daño intensificado. Estuve a un lado. Conjuro de daño activo. ¿Sientes mi conjuro de sanación? No, no, te dejes por el culo. No puedo con tan... Estás casi capaz. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo lo reviviré? ¿Cómo lo reviviré? Saliendo de cadáveres. Una recuperación rápida. ¡Suscríbete! Pronto estarás conmigo Pacho, no puedo hacer nada, tío Es que no matáis nada, tío Es que si no matáis nada ¿Qué hacemos? Coño ¿Matar algo? Mata algo, mata algo Pinta fatal Pinta fatal Me interrumpen Me dejan Acá hay como moscas Pinta fatal Si el Reaper no mata a su Reaper Bueno, aquí no... ¿Está ahí todo? No, tenía que haber sumado Está sumado Así hay cagada mía Ok, morir Una recuperación rápida Que no te vayas, sabrón ¿Alguien ha invocado a una bruja? ¿Por qué no vais a quedar helados? Lo fácil es matar a su preste Yo no... Yo llevo una gira Pero cualquiera de ellos lo puede matar Y me ha dejado que me mate Los milagros de la medicina de hoy en día A su puta bola, vale Soy más fuerte Daño aumentado ¿Dónde te llevo? Son táctico activado Alineamiento... ¿Sientes mi conjura de sanación? Os tengo al punto de vista Yo velaré por vosotros Conjuro de daño activo He localizado al enemigo No os fijáis en la carga, Nacho No os fijáis en nada Sois una panda de inútil No os fijáis en nada Sois una panda de inútil Nos llama gusanos Nos llama gusanos Envío de informe Cogí de la otra vez por culo Juego para ganar Me quedo más tranquilo Todos necesitamos a alguien En quien poder confiar ya Una vez más Llevamos la inocente pila De tesoros adquiridos De forma ilícita A la chatarrería Nos desplemos ante la reina El ataque comenzará en 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Comienza la tarde Escoltad la carga ¿Por qué nos hemos parado? Joder el culo y escoltad la carga Ista Meta Hactivante Y ahora Heyección Es solo un plazgo No, no me ha dado tiempo a sacar Vida extra Vuestra seguridad es mi prioridad Hay una torreta enemiga cerca Me estoy escoltando la carga Te solicito asistencia La torreta enemiga cerca No, 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 no Instalando actualizaciones Vamos a mover esto La batalla no ha acabado Pero matar a alguien, mocho No matáis nada, pero que cabrón No matáis la mierda Si no me he cambiado a Orisa No avanzamos nada Pero, putos inútiles Seguid presionando Ya está perdido Está perdido Porque Ha pasado muy mal Ha hecho el golpe 907 puntos 907 puntos Guay, soy grande Vale Triunfado total Cada vez voy más abajo Tengo que llegar a 800 Si me presionó objetivo 800 puntos Con la cáterba de inútiles Esta que tengo que tocar Cáterba de inútiles Cáterba de inútiles Hola, buenas A ver qué dice este Yo mientras busca partida Voy viendo lo que es Comentarios de YouTube Llegando a observatorio Fibraltar Hmm Gracias. Gracias. Preparar nuestras defensas. Selecciona tu héroe. Seguimos. Va a tardar o no? Más rápido. Ahora todos somos soldados. No termina de mostrar mi estar aquí de nuevo. Los atacantes llegarán en 30 segundos. ¿Qué tal? Llegan los atacantes. Detened la carga. Inferno. Llama. Llegan los atacantes. Llegan los atacantes. Necesito que me estén sin la mira. No. Ahora os sentiréis mejor. ¡Vamos! 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 Muy bien, lo tenemos bastante fácil Lo tenemos bastante fácil Dicen que han perdido A lo mejor no nos dejan llegar hasta ahí Nosotros hemos perdido Dice, es Play for Fun A ver, Pito Toro De Red Viper Bill y Dente Tess Idol Inferno, Play for Fun Y Sozul Y esos cuatro iban juntos Ah, y estos también van juntos Flavanese, Hello, Matrice Y por qué Nosotros veremos Es No Sober Ahora todos somos soldados El ataque comenzará en 30 segundos Que siempre hay que arreglar las cosas con violencia Intentar que nos maten ahí fuera Cinco, Cuatro, Tres, Dos, Uno Comienza la carga ¡Ey! ¡Qué te mato! ¡Aviendo la carga! Tienes mucho que hacer Tienes mucho que hacer ... Sol ¡No le quitéis ojos a esa torrenta! ¡Tengo la carga! ¡Marchando terapia del chat! ¡No! 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 La carga está afirma de su desidero. ¡No! ¡No! ¡No le quitéis! ¡Victoria! ¡Jugada destacada! ¡No! ¡No! solo ante el peligro pocas pelias he visto esto en el Matrix